En Nicaragua se tiene que mantener una constante inversión en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información. A través de estas nuevas herramientas se van a fortalecer la educación integral que requieren los estudiantes para ser más competitivos, dijo el diputado Álvaro Rivera de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Se tiene que mantener una constante inversión en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información, porque recordemos que a través de esta nueva herramienta se va a fortalecer la formación holística, es decir, esa educación integral que requieren los estudiantes para poder ser más competitivos. Siempre hay algunas debilidades, algunas dificultades en algunos ámbitos, ya sean con mayor énfasis en el ámbito público, y por eso a través de las distintas instituciones del gobierno se debe de generar mayor inversión en las tecnologías educativas para poder seguir implementando un proceso educativo integral a los estudiantes y estos puedan mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Rivera indicó que se requiere mayor inversión en los lugares más remotos que están alejados de las ciudades principales. Se requiere de mayor inversión en aquellos lugares más remotos, en los sectores rurales que están más alejados de las ciudades. Recordemos que en las ciudades hay mayor acceso al internet y hay lugares bastante lejanos de las ciudades principales donde es muy débil el acceso a estas tecnologías y por lo tanto se requiere de una mayor inversión en aquellos lugares donde es de difícil acceso la tecnología para que esta pueda ser amplia para todos los ámbitos, tanto en el área urbana como también en el área rural. Noticias 12, Darlene Tellez.